Tenemos aquí a Aiden, que desde hacía dos años estaba luchando con unas ronchas en la piel, como escamas, ahí las vemos. Esto se comenzó a hacer heridas que se abrían en la piel. Fijaros qué tremendo testimonio, mientras nosotros veíamos al niñito adorar ahí con toda su pasión, cómo me enseña el Señor de verdad, que hay que ser como niños. Ninguno o muchos de los que aquí estamos no sabíamos debajo de esas ropas qué estaba sucediendo. Y este niño estaba ronchado de arriba a abajo. Ella le llevó a un pediatra especializado en dermatología y pues le dieron muchísimas cremas. Incluso me llamó la atención este detalle. Le dieron cremas que normalmente son para solamente tres días de la fuerza que tiene la crema, pero a él le llegaron a tratar hasta un mes con esas cremas y nada funcionaba. Es más, yo sé que todo comenzó a empeorar en un punto. Y no solo a empeorar, sino que las cremas, me decía, costaban hasta 70 euros. Ya no solamente era, cuando yo escuchaba el testimonio me recordaba a aquella mujer de flujo de sangre que lo había perdido todo, de médico en médico. Le llevó a un alergólogo y no sabiendo qué hacer con el niño, qué le sucedía en la piel, porque era muy visible lo que tenía, pero no sabía andar con la solución. Entonces en ese mismo hospital le mandaron a otro especialista para ver si alguien podía ponerle. Y dice que en los informes decían dermatitis con lesiones muy graves, pero no había solución. Hasta el punto que le dijeron, llegados a un punto ya le dijeron, las cremas no funcionan, no sabemos realmente lo que tiene con exactitud. Tenemos que hacerle una biopsia y tienen que comenzar a tratarle con inyecciones. Pero un día pasó algo que de verdad me tocó y dije, eso sí tenemos que contarlo. Porque yo creo que en el punto ese de desesperación, donde uno después de dos años ya no tiene fuerzas para aclamar, ya nada ha funcionado, en un punto así de desesperación, el Señor Jesús se le apareció una noche. Y ese día fue el día que ella determinó creerle a Dios. Decir, ok, hasta aquí. Porque no solo le vino la manifestación de Dios, sino que le vino el entender, nada de esto ha tenido que ver con mi niño. Mi niño es feliz. Aquí la que sufrió era ella, porque Eden dentro de todo era feliz. Y vamos a decir que como niño no se enteraba de mucho. Pero el proceso de estos dos años, ella dice que en ese momento entendió, era para mí. Porque qué lástima, como siempre digo, tener que decir esto, pero la iglesia de Jesucristo muchas veces busca a Dios en medio de los problemas. Y se olvida de Dios cuando las cosas van bien. Entonces ella reconoce que en esos dos años, fueron dos años intensos en la presencia de Dios, de meterse con Dios, de buscarle cara a cara, día a día, buscando, buscando, buscando. Y el Espíritu de Dios le dijo, ay, es que todo esto finalmente no era ni por tu niño, era para ti. Entonces ella agarró esos niveles de fe de los que os hablo, le disparó la fe y detrás vinieron las obras. Porque comenzó a decir al papá del niño, es sano, ya Dios lo va a sanar porque ya está hecho. Y yo sé que lo vamos a ver. Y comenzó a declarar a todo el mundo, pero ¿qué sucede? El Espíritu Santo le dijo, ¿qué sucedería si mañana, cuando vas a chequear al niño, las cosas todavía están peor? Y ella le dijo, pues no me importa, voy a decidir creerte, voy a decidir creer a Dios. Hasta aquí probé la medicina y no funcionó. De aquí en adelante te voy a creer a ti. Y comenzó desde ese día a declarar a todo el mundo que su hijo ya era sano y comenzó a ungirlo con aceite. Ya no confiaba en las cremas porque no habían funcionado, ¿no? Porque no hay que confiar. Claro que sí, si Dios te quiere sanar a través de una crema, gloria a Dios. Pero es que dos años no había funcionado y había gastado muchísimo dinero. Entonces empezó a ungir al niño con aceite. Pero las heridas empeoraban. A veces tenemos unas pruebas de fe fuertes. Pues ahí fue cuando Dios le salió al encuentro. Porque unos días después, yo no sé si producción me podría, o estoy pidiendo mucho, o me pueden colocar ahí una palabra que Dios vino a darle a Evelyn. Padre, ven aquí, ven aquí, porque has recibido algo. Que no se lo lleven. Vente para acá. Sella lo que has hecho en ella. Sella lo, sella lo, sella lo, señor. Sella lo. No permitas que se lo lleven. No dudes, no dudes, no dudes. No dudes, porque Dios ya lo ha hecho y te ha dado la manifestación de su poder sobre ti, sabiendo que te dice, está hecho. Está hecho. Está hecho. ¡Recibe! 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 Yo no tenía ni idea de toda la aventura que ella estaba viviendo con el Señor. Yo no sabía que el Señor Jesús se le había manifestado todo, pero Dios en un momento me dijo, dile, que no le roben lo que yo ya le he dado. Y desde ese día en adelante, todas las heridas abiertas comenzaron a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, a cicatrizarse. Y ahora solo podemos ver las marcas, las marcas, para darle la gloria a Jesús, amén. Dale gloria al que vive, dale gloria al que vive. ¿Cómo siento la presencia de Dios porque yo sé que esta familia es para Jesús? ¡Este Eden es un general para este tiempo! Dios se hará cargo de hasta la marca, pero ahora mismo teníamos que testificar y al menos tenemos la marca para que la vayamos, amén. Vamos a orar por ellos, estén de tus manos. Padre, comienza a soplar sobre ellos, sopla vida sobre ellos, sopla. Más, 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 más. Mira, veo una unción dorada sobre ti. Tú no eres una desamparada. Tú no eres una desgraciada, como muchas veces has dicho de tu boca, Evelyn. No eres una desgraciada. Y todas esas aguas amargas que te han hecho beber van a ser sacadas fuera en el nombre de Jesús. Sacadas fuera porque Dios te promete ahora que ríos de agua viva, ríos de agua viva correrán de tu interior. ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Dale la gloria a Jesús, amén! ¡Dale la gloria al que vive, iglesia!